Pues tiene que ver con eso, con cómo se comportan los algoritmos en los climas no análogos. En esta gráfica ustedes tienen, este es el área de la liberación, es decir, el escenario en el presente, y aquí están los climas nuevos. Entonces, los algoritmos tienen la opción de no decir nada sobre qué puede pasar en el futuro, y lo marcaría, digamos, como ausente en esos climas nuevos a la especie. O puede extrapolar de diferentes formas, o puede lo que en el lenguaje maxim se llama camp, que puede suponer que en los máximos se podría mantener la especie en estas combinaciones nuevos. Pero cada uno, pues, según como esté programado, hace alguna de estas opciones. Y en general los usuarios no sabemos cuál está utilizando, entonces hay que descubrirlo, digamos. Algunos programas, como el maxim, tienen la posibilidad de decírselo explícitamente, que haga el funding, que haga la extrapolación, aunque no sé qué tipo de extrapolación. Y otros, pues no sabemos qué es lo que hacemos. Pero entonces tenemos un problema aquí que resolver, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un mejor problema que permita acercarnos más a la biología de las especies? Y por estos métodos correlativos es bastante complicado. Bueno, para reducir este tipo de incertidumbres, pues la única manera que se nos ocurre hacerlo es con datos históricos, del pasado al presente. Utilizando datos del pasado o reciente, como ya tenemos cambio climático desde hace algunas décadas, podemos ver lo precambio climático y al presente, y ver cómo se comporta cada uno de los métodos de modelación. Y justamente esa es una parte de la tesis de una alumna que está aquí, que se llama Ángela Puebla. Aunque la idea ya se la ganaron los australianos, pero digamos que estos son los primeros intentos para reducir la incertidumbre provocada por los métodos de modelación. Ahora, estos métodos, la pregunta que hice de Paraco hace rato, es, tiene que ver con la dinámica de la población más que otra cosa, son métodos estáticos y lo que estamos queriendo ver es un proceso, un proceso, que es dinámico. Y a pesar de que nosotros podamos unirar mapas, que son hipótesis geográficas de lo que le puede pasar a la especie, y podamos identificar sitios en donde se pueden distinguir las poblaciones u otros sitios en donde se pueda colonizar, existe toda una dinámica de eso, del borde colonizador y del borde de extensión que cambia según la especie. O sea, hay que ver cuestiones de la capacidad de dispersión o la tolerancia de las poblaciones extinguidas, etc. Eso no se calcula con este tipo de modelación. Entonces, necesitaríamos incorporar otro tipo de información, y esa fue la pregunta explícita de Paraco. Y la respuesta de Tama es que existe muy, muy poco trabajo en ese sentido, pero sí existe, principiante, pero sí existe, en este caso es en donde supimos que hacia el 2030, los tipos de números ya puede ser que según estas modelaciones ya no estén. Lo que hicimos fue combinar las superficies de salida en los escenarios secuenciales, así que a los dos años, hasta el 2050, con un sistema de modelación de metapoblaciones, en donde uno, según el tamaño del aire disponible para la especie, uno puede calcular el tamaño poblacional allí, y metiéndole parámetros, en este caso parámetros inventados de las distancias de dispersión, entonces podríamos saber, podríamos empezar a aproximarnos a esto de incorporar cuestiones poblacionales a estos modelos. Y bueno, de los que les presenté ya, pues uno de los siguientes pasos es eso, es modelar la abundancia en el contexto del cambio climático. Pero existe otra serie de incertidumbres que el Dr. Porter, pues ya, desde esos enfoques más mecanísticos, pues los incorporan mucho mejor que estos métodos correlativos, como son más el efecto de las interacciones bióticas. Ahora, es común, es práctica común, utilizar estos enfoques también, como lo hizo Tam, en su trabajo primero, en el 2002, y otros, después de él, de conjuntar un montón de distribuciones individuales de especies para generar mapas de riqueza, y no nada más ver la respuesta individual, sino también ver al conjunto de especies, en los sitios, por ejemplo, de alta riqueza o donde mismo, qué podría suceder en esos sitios. Y la idea y el concepto es interesante, es bastante atractiva, sin embargo, aunque no le hagamos caso al Dr. Bob, pero sí lo citemos, él hizo una prueba explícita de qué tan buenos son estos mapas de riqueza, y bueno, no puede ser mejor que yo, pero su conclusión es esta. Los niveles de error en términos de la composición de las especies, y de lo que dice, que es la riqueza, son altísimos, altísimos, hasta el 60% en la composición de especies, es decir, puede ser que más o menos el número de especies que existe con la modelada se parezca, en un 75%, pero la composición de esas especies es tan diferente como en el 60%. Entonces, esos mapas de riqueza realmente tienen problemas, entonces habría que trabajar en esta dirección. En resumen de esta parte de los modelos hacia el futuro, desde mi perspectiva en su estado actual, los modelos de nicho ahorita están fuertemente limitados por los altos niveles de incertidumbre por las diversas fuentes, desde los datos, los métodos de modelación y los vacíos de conocimiento. Estos métodos no quieren decir que no sean útiles, si son útiles lo que es más importante es saber hasta dónde son útiles. Y para mí, hasta donde son útiles ahorita es para conocer tendencias. Si la tendencia es a que la especie le vaya bien o le vaya mal, y las direcciones, si la tendencia es que se mueva hacia el norte o hacia el sur o hacia arriba, etcétera, pero para implementarlo, ya a nivel de tomar decisiones sobre los sitios específicos en donde uno podría meter recursos, por ejemplo, para la conservación de la especie, yo siento que todavía necesitamos hacer más trabajo. Ahora, curiosamente, después del trabajo que se ha hecho en modelación hacia el futuro, surgió la posibilidad, más que la posibilidad, la información, se juntaron los datos necesarios para hacer pues proyecciones, que no se debe decir así, sino que de otra forma, porque proyecciones es el futuro, pero proyecciones es detrás, que David Noguera se las bautizó como reproyección. Y esto, aunque en términos de meter los datos a la máquina es exactamente lo mismo, las preguntas que se pueden abordar son muy diferentes, y un ejemplo que nos acaba de, bueno, una serie de ejemplos que nos acaba de platicar el doctor, que ya es, son en el contexto filogénico, pero existen otros. Al principio, cuando éramos jóvenes y bellos, y apenas empezaba a estar disponible información paleooriental, en el formato, por lo menos, en que se necesita para hacer este tipo de modelaciones, pues las primeras pruebas que hacíamos era para saber cómo respondieron las especies al último evento de cambio climático, que fue en la última glaciación. Y la idea era ver si si modelando la distribución en el presente, proyectándola a las condiciones ambientales del piastoceno, y utilizando la información del registro fósil, se podía predecir, digamos, o retrodecir la distribución, reconstruir la distribución de la especie en las dos direcciones, con la intención de ver si estas especies de mamíferos respondieron al cambio climático como adaptándose a las condiciones locales, o migrando, o qué. Entonces, esos fueron los primeros intentos. Esto va avanzando muy rápido, estos enfoques van realmente avanzando rapidísimo. y otro de las aplicaciones que se ha hecho en este campo es la búsqueda de los famosos refugios pleistocénicos para diferentes grupos. Este es un ejemplo de lo que estamos a participar para esta especie de mamífero. Y para analizar o para estudiar los factores que llevan a la extensión de las especies, en este caso, en el curso de modelación le hice mucha promoción al estudio, porque a mí me parece uno de los más bonitos, uno de los mejores logrados, hecho precisamente por David Nogués, sobre si los factores humanos o los factores climáticos o la combinación de ambos provocaron la extensión del mamut, en este caso específicamente, pero con miedo a saber qué le pasó a la megafauna al final del pleistocénico. Para analizar procesos de colonización, este es un estudio que está en desarrollo, que esperemos que pronto lo podamos mandar a publicar de una estudiante mía que se llama Mariana Munguía, que ella está, la pregunta centrada de su trabajo es ¿por qué hubo una colonización diferenciada en el gran intercambio biótico americano entre el pioceno y el pleistocénico? ¿Por qué unas especies sí pudieron colonizar el otro subcontinente y otras no? Entonces esa pregunta es súper interesante y ella lo está abordando desde el contexto de la disponibilidad de ambientes favorables para los diferentes grupos de muertos. Y bueno, los resultados parciales de este estudio son que sí, la disponibilidad ambiental obviamente es un factor importante, pero también combinado con la distancia a la que está, del margen de donde llegaba la especie en ese periodo. Si estaba muy lejos, no podía llegar, entonces digamos que esto suena muy lógico pero no se había aprobado y esta es una de las primeras pruebas. Para que el doctor Cornela se desquite puede decir que cualquiera puede publicar en evolución utilizando estos juguetitos. Entonces, combinando la información con la información paleoclimática de registro fósil con información filogeográfica en este caso, uno puede tener dos líneas de evidencia para saber si las especies han sufrido expansiones o contracciones o contracciones desde la parte genética y desde la parte de la paleodistribución hasta estudios más elaborados en cuestiones evolutivas. Paco, ya te voy mirando, yo ya llevo dos en la evolución y no vas de azul, no te cambio llamar. para ver en este caso la evolución de los sistemas reproductivos florales en esta planta en particular de los alesalquina que habita en las islas del cielo del oeste del noroeste de México y suroeste de los Estados Unidos como tiene un patrón muy estructurado en sus formas reproductivas tristíricas y distíricas que lleva la luna esta quería entender si eran factores más de selección natural o factores de deriva génica y qué tanto el clima estaba estructurando esta distribución. En fin, esto de las paleodistribuciones, las paleodistribuciones a mí me parece mucho más interesante que querer hacerle al adivino hacia el futuro porque existe una diferencia muy importante entre hacerlo hacia el futuro y hacia atrás y es la posibilidad como decía Cris hace un momento de tener información que valide lo que pasó en el tiempo histórico no hay forma de validar lo que va a pasar en el futuro existe algún artículo por ahí de Miguel Araujo de algunas ideas de cómo se pueden validar los modelos en el contexto de cambio climático evidentemente no podemos saber qué va a pasar aquí al 2050 con las especies o sea no tenemos datos para validarlo pero a partir de los datos del presente y las diferentes formas de partición de los datos aproximarnos a una validación que en cualquiera de sus formas es muy débil y no nos va a decir mucho pero hacia atrás tenemos la posibilidad de incorporar información que ya vieron filogenética filogeográfica de fósil de registro fósil pavimental etcétera incluso información arqueológica como en el caso de David Nover o en el caso de unos colaboradores de TAM que están han desarrollado investigación en las rutas de dispersión de los primeros pobladores del continente americano etcétera la limitación más importante en esto de las retrovisiones pues es la calidad la cantidad la disponibilidad de la información tanto de registro fósil como de capas ambientales que sean adecuadas para el periodo que nosotros estamos interesados en evaluar ahorita todavía la disponibilidad de información ambiental es mucho más limitada hacia el pasado que hacia el futuro y bueno algo que sí quiero enfatizar es que los ejercicios que se hacen de modelación hacia el futuro real están siendo abusados en el sentido de que como dice Cris no se considera la biología de las especies se utiliza la máquina para hacer las tortillas y listo y eso ha sido un enorme vicio que como dice el lobo ayer dan ganas de daño a ver espérense tantito vamos a parar un momentito el tren vamos a repensar las cosas para que no se siga produciendo información que al final está funcionando o incluso pueda estar confundida ya eso es todo muchas gracias aplausos